Bueno, buenas tardes a todos. Les quiero contar una investigación que se hizo por parte de la Jefatura Comunal, que hoy en día está a cargo mío y me secunda el Jefe de Estación, que es Guillermo Soto, el personal del Gabinete de Prevención, que está el Oficial Inspector Díaz, el Teniente Guzmán y el Capitán Benítez, que son la cabeza de esta seccional y los responsables de la seguridad. Hace seis meses a la fecha se inició una investigación sobre posible venta de droga en la juricción y por ende el personal que es idóneo en la materia, tanto Oscar como Carlito, y obviamente supervisados por nosotros, dio un resultado altamente positivo para lo que es la departamental Dolores. Se secuestró casi 15 kilos de marihuana, se secuestró un vehículo, hubo tres personas detenidas. Esto es el resultado del compromiso que tenemos con la ciudad de Maipú, ¿no? Bueno, ahora le voy a pasar a Guillermo, que es la cabeza de la estación, que le va a contar un poquitito más para ampliar sobre el trabajo que se realizó por parte de nosotros. Bueno, como decía el Jefe, esta investigación viene hace varios meses, fue iniciada a través de distintas investigaciones, a través de distintas tareas que viene llevando tanto sea el Capitán Benítez como el oficial Inspector Díaz, el Teniente Guzmán y el subteniente Casamayor, que son agentes responsables del Gabinete Técnico Operativo de la Comunal. Bueno, así también, en esta investigación colaboró el agente del Centro de Monitoreo Municipal, sea el personal civil como el personal a cargo de la Sargento Liliana Gizondi, y que tuvo como resultado lo siguiente. Bueno, en el día de ayer, 9, en horas de la madrugada, el personal del Gabinete de Prevención logró la interceptación de un vehículo marca Ford que no era oriundo de esta localidad. Esto hizo que, a través de distintas investigaciones que se estaban llevando a cabo, como dije anteriormente, lograron interceptarlo y, bueno, en esa interceptación se llevó a cabo la prevención de los tres masculinos, siendo uno vecino de la localidad y dos vecinos residentes de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, en el procedimiento se logró constatar que en el interior del vehículo había gran cantidad de una sustancia que en un primer momento, obviamente, no estaba corroborado por pericia si se trataba de cannabis activo o marihuana. Bueno, se llevó a la prevención, se comunicó a la UFI número 3, que está a cargo del doctor Torres, y a la ayudantía fiscal de estupefacientes a cargo de la doctora Fabiana Diestra. Esto hizo que fuera tan relevante que se hiciera presente en esta localidad el doctor Torres a los fines de poder constatar y ratificar y tener la observación directa del procedimiento que estábamos llevando al lado. Bueno, seguidamente, después de hacer diligencia en el rigor, se logró constatar a través de la pericia de un test de orientación y de pesaje que esto arrojaba un resultado altamente positivo. Es decir, que la totalidad de los 14,850 kilos, o sea, casi 15 kilogramos de marihuana diera totalmente positivo para esa sustancia y, en cuanto al pesaje, no, ratificar lo que recién les acabo de informar. Bueno, también, dentro de esa investigación, lo que se llevó a cabo por necesidad de urgencia, que es lo que nos habilita a nosotros el artículo 159, inciso primero, del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, a que hiciéramos distintos allanamientos. Bueno, en un primer momento se hizo un allanamiento en una vivienda de esta localidad, precisamente en Colón, entre calle Madero y Belgrano, perdón, y con el apoyo de distintas policías de acá, de la departamental, como es el Grupo GAT, en donde el allanamiento arrojó resultados positivos, ¿no? Porque se logró secuestrar distintos elementos que sirven para la prosecución de la investigación que estábamos informando en este momento. Asimismo, con la intervención del doctor Torres, se dio dos nuevos allanamientos en la localidad de Mar del Plata, en donde, con la gente de Gabinete de Prevención, y gente de colaboración de Drogas Inlícitas Mar del Plata, el Grupo GAT de Mar del Plata y su DED Ayacucho, también registramos dos viviendas del barrio Las Heras y el barrio Belgrano, en donde arrojaron un resultado altamente positivo, con el secuestro de distintos elementos tendientes a la dilucidación de esta investigación. Bueno, también es dable destacar en esto el trabajo que realizó Monitoreo para realizar esta aprehensión. Fue indispensable en este caso el trabajo de ellos, es más, sin ellos esto no se hubiese logrado, y también el operativo que se realizó en conjunto, cómo pudieron resolver los compañeros, de qué manera se movieron, porque, como decía el comisario, más allá de la investigación que se llevó a cabo, de todo el proceso, si al final, cuando se le pone el broche de oro, no nos sale bien, bueno, perdemos todo. En este caso, los chicos que trabajaron lo hicieron perfectamente bien, tanto el Teniente Guzmán, como la Sargento Liliana Guizondi, y el personal que los acompañó, estuvieron excelentes. Otra de las cosas que quiero destacar, y pido a la sociedad en este caso, es que se comprometa un poquito más. Mediante llamados, mediante movimientos extraños que puedan observar, directamente no es necesario por ahí darse a conocer, simplemente con un llamado, alertándonos de movimiento, lo que fuere, ya con eso podemos dar inicio a una investigación. Lleva su proceso, lleva su tiempo, hay veces que no va mal, hay veces que no sale bien, como en este caso, pero sin la colaboración de la gente, no podemos llegar a un buen término. En este caso, son muy importantes. La seguridad es una frase hecha, pero recuerde que la hacemos entre todos. No, estoy muy contento por el resultado que se logró llevar. Quiero destacar dos cuestiones, que son el apoyo que tuvimos, tanto de los jefes, que nos acompañaron en todo momento en la investigación, como también fue la fiscalía, tanto el doctor Torre, como la doctora Fabiana Yestra, como también ha sido la doctora Babini, que también tuvo participación en la causa. Desde el momento uno, en horas de la madrugada, estuvimos presentes en el ayudante fiscal en el lugar, que nos acompañó hasta que se terminó el allanamiento. Bajó hasta el doctor Torre de Dolores, que estuvo presente en todo momento en el allanamiento. Y la verdad que trabajar así, con ese grupo de trabajo, y con el respaldo de la fiscalía, te da una seguridad al momento de trabajar. Y en el resultado están que se pudo secuestrar casi 15 kilos, que es un precedente para lo que es esta localidad y la zona. Los mismos fiscales estaban muy contentos, porque no es una temática que nosotros comúnmente trabajemos, porque si bien hay narcotráfico que está haciendo su trabajo, por ahí nosotros no estamos de lleno, lo que es la investigación por droga, y bueno, que la vez que alcalde eso. La fiscalía mismo nos dijo que era el procedimiento, con respecto a Marihuana, más grande del Poder Judicial, y teniendo en cuenta que el Poder Judicial es amplio, que va desde Chacomúa hasta el Partido de la Costa, es muy buena la estadística que se logró establecer. Bueno, muy contentos por el procedimiento que hemos logrado. La verdad, orgulloso de lograr con mis compañeros y los jefes que nos acompañan en todo momento. Y bueno, más que nada, el procedimiento fue, veníamos siguiendo a este vehículo de hace unos días atrás, haciendo tareas investigativas, y en el momento de esa madrugada de ayer, cuando fue lo que hicimos interceptar, bueno, se dio la fuga, y gracias al personal de monitoreo, que nos fue guiando por donde iba el vehículo, pudimos seguirlo hasta que tomó ruta, y a unos escasos 4 kilómetros acá de la planta urbana, pudimos detenerlo, y ahí es donde se suscitó todo lo que pasó, que pudimos detener a esta persona, y bueno, la incautación de la sustancia esta mencionada. Así que bueno, pero por lo menos lo que me pone contento es esto, que son 15 kilos menos de droga en la calle, más de que pueblo. Más allá de estar satisfecho por el trabajo que se vino realizando, por parte de cada uno de esta Jefatura Comunal, que tiene el compromiso con la comunidad, tenemos que agradecer el apoyo que tenemos por parte del municipio, el señor Intendente, Loreno también que está siempre a través de nosotros, guiándonos y apoyándonos, y siempre cuando hace falta pequeñas cosas, ellos están, y bueno, eso es destacado mencionar, ¿no? Sobre todo, uno se siente contento, porque más allá de brindar la seguridad que merece esta localidad, tenemos los medios y los recursos, los medios logísticos y los recursos humanos para obtener la tranquilidad de esta localidad y seguir que vivamos todo mucho mejor. Ese es el objetivo nuestro. Destacar el apoyo y siempre la colaboración que tenemos por parte tanto del Intendente como la Secretaria de Gobierno y de todo el municipio de Maipú, quien siempre están acompañándonos y brindándonos, como dice Marcelo, con todos los medios logísticos, que a través de ellos podemos tener este tipo de investigación y este tipo de resultados para toda la gente de nuestra comunidad. ¡Gracias!